Este es el palomazo Me gustaría darme cuenta De lo que pasa en mi interior Saber lo que me pasa dentro Porque no sé si es amor Me gustaría que la intentara Me daría igual si no No es el mismo sentimiento Que empecé a sentir dolor Ya te puedo con la duda Ya de nada estoy segura Porque ni te has alejado Mi corazón has lastimado Ya de ti te has olvidado Ya no puedes alejarlo Ahora de ti no le creces Porque me has desconcertado Como quisiera que pudiera sentirme Poder poner a que nadie Poder sentir eso también Sin que nadie me diga Lo que tengo que hacer Ya no puedo con la duda Ya de nada estoy segura Porque tú te has alejado Porque tú te has alejado Mi corazón has lastimado Ya de ti te has olvidado Ya no puedes arreglarlo Ahora de ti no regreses Ahora de ti no regreses Porque me has desconcertado Como quisiera que pudieras entender Poder volver a que nadie me diga Poder volver a que nadie me diga Poder sentir eso también Poder sentir eso también Que nadie me diga Lo que tengo que hacer Lo que tengo que hacer Como quisiera que pudieras entender Poder volver a que nadie me diga Poder sentir eso también Poder sentir eso también Que nadie me diga Lo que tengo que hacer Que nadie me diga Lo que tengo que hacer ¡Gracias!